¡Ey! Muy buenas leones y bienvenidos de nuevo al canal. Probamos por fin el nuevo DLC de Call of Duty Zombies. Te observé durante la reunión. ¿No te gusta este sitio? ¿Qué pasa? Rido dijo que habías estado aquí. Sí, esto... Este lugar tiene su historia. Asomando por el mar como el dedo corazón de Lucifer. No me extraña que Straum viniera a esta mierda de isla. Me pregunto por qué lo seguimos. Hay que encontrar el resto de la espada antes que él. Te vemos. Sabemos por qué estás aquí. Al menos esta vez no finges interés por nuestra causa. Esto es distinto. Debería haber niebla durante la mañana. Si todo va bien, nadie disparará ninguna bala. Claro, ¿cuándo ha salido bien alguna de nuestras fiestecitas? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! No os alejéis. Vamos adelante. ¿Dónde está el otro bote? Esta asquerosa isla. ¡Maldita sea! ¡Shh! ¡Calme, Tua! ¿Conservas tu optimismo, querida? ¿Conservas tu optimismo, querida? Y llegamos por fin a la isla misteriosa. A ver qué tal estás. No, DLC, chicos. Y este nuevo mapa zombie. ¡Por fin! Vamos allá. A ver, a ver, a ver. ¿Ahora saben nadar? Pues parece que sí, que saben nadar, pringao. ¡Necesitamos esa potencia! Nada, qué va. No vayáis a la ametralladora. Nos pide que vayamos a la ametralladora que hay ahí. Sí. Es una tontería, ya que haremos buenos puntos. Y si le damos con la pala, como podéis ver, solo haces 10 puntos, ya que estos zombies en sí no son de ronda, son los primeros zombies que hay. Mueren muy fácil y lo mejor es la pistola ametralladora para hacer muchos puntos, chicos. No estamos intentando hacer el aster egg, ya que no sabemos los pasos todavía, ni muchísimo menos. Simplemente es probar el mapa y probar a ver qué tal está. Que de momento tiene buena pinta. Hay un montón de zombies, sencillitos de matar, ya que esto no es ni ronda 1 siquiera. Nuestros zombies no cuentan para ronda. Vamos a ver qué hay por aquí, entonces. Esta zona pone que requiere energía. Se encuentra en el búnker de artillería. Esto es para cambiar diferentes caminos. Supongo que después habrá como una especie de carreta en esos raíles y ahí cambiarás los caminos de un lago a otro. Esto será un spawn de zombies que saldrán por ahí. Y sin más, vamos a tener que matar al último. Vamos a ver si hay algo más. Esta es la ametralladora que os decía, que no debéis coger porque los mata muy rápido y hacéis muy pocos puntos. Entonces seguimos por aquí, una ametralladora sin más. Y esto no te lo deja pagar de momento porque ya os digo hay que matar al último zombie. Vamos a matar yo una vez. A ver, pringado. Ahí está. Ha sobrevivido a la playa. Montón de cuadrados para coger un montón de piezas. Si nos vamos ya, nos vamos ya. Y ahí está, abrimos chicos. Subimos por aquí. Y aquí a la izquierda vais a ver, ahí aparece el Dr. Straub y os da un trofeo si le disparáis. Os lo muestro a continuación. Mirad, esa es una otra partida que jugué. Ahí está. Lo veis. Y cuando le disparamos, en el vídeo no se aprecia, no salta el trofeo porque ya lo tenía. Pero sí, os da un trofeo si le disparáis. Entonces probad a varias partidas, os acabará saliendo. Continuamos con la partida. Por ahí se meten también los zombies. Y seguimos para adelante, para adelante. Explorando un poquito el mapa. La verdad tiene buena pinta chicos. Es bastante cerrado, con bastantes pasillos. Pero tiene muy buena pinta. Vais a ver ahora como cojo bastantes piezas. Pero bueno, así tontamente. Seguimos, seguimos. Creo que no me lo puedo permitir. Cuando tengamos pasta, seguimos. A ver, a ver. Nada por aquí, nada por allá. A ver si vienen más zombies. Necesito billetes. Trae para acá, tío. Dame descargas. Botiquín, botiquín. No se pueden coger el solo visual. Trae para acá. Ya me llegan para abrir. Bringaos. Vamos a matar alguno más. Por aquí, por aquí, por aquí. En serio. Madre mía. Ah, putrefacto. Parte del medio gilí. Animos por aquí. A ver, vamos a abrir esto. Vamos a investigar un poco el búnker. Aquí, sí, se puede pagar 1.500 descargas. Ya es cariño. Esto ha sido una localización de la caja. Que no está ahí. Así que vamos a seguir. Tolai. Bien, por ronda 3. Se va a poner la niebla misteriosa. Cada X rondas viene una niebla que te impide ver el mapa. Es bastante molesta, la verdad. Ya creo que viene ahora ya, ¿no? Dios. ¡Qué asco! ¡Mi arma! ¡Qué asco! Esos cabrones de Mittelburg no pueden haber hecho esto. Vamos por ahí Tolai. Seguimos. A ver si hay una pieza por aquí. Ahí está la niebla de la que os hablaba, chicos. Dios. No se ve nada. Absolutamente nada. Solo puedo sentir el olor a putrefacción. Pero no os veo. ¡Viles gusanos! Bien. Un por dos. Doble puntuación. Cómo mola ver Blacos 3. Quiero un imán que atras las descargas. Ábrete, Més Amo. ¿Sabes, Amo? Bien, por aquí. Otra localización de la caja. No veo nada. No sé dónde estoy. ¿Quién soy? ¿Dónde voy? Creo que no me lo puedo permitir. No. No tenemos hayeres. Desde que subimos por aquí. Bueno, es que no quiero ver el mapa así. Porque no vamos a enseñarnos el DLC. Oye, no tenía bla. Toma. Palastrazo en tu face. Y palastrazo en la tuya. Pringao. Bien. Vamos. A ver. Madre mía. Estamos fríos, eh. Ya hace que no juego a zombies. Estamos fríos de zombies. Pero bueno, ahora no pararemos hasta pasarnos el aster egg con todos los aster eggs que tenga este nuevo mapa. Este nuevo DLC de zombies. Para atrás. Seguimos de más puntos. Un par de tiritos y para atrás. Capa aquí, corazón. Ay, que me la lían. Madre mía. Madre mía. Me lían, manporros, con vosotros. De me der billete para abrir las puertas, te digo. Madre. Bueno, pues pronto directo de zombies. Pronto intentos de aster egg uno tras otro hasta que lo consigamos, chicos. Seguimos a ver qué hay por aquí, qué hay por aquí. Esta máquina se pueden introducir cuatro cilindros de estos. Parece que el ascensor necesita más de estos para subir. El ascensor necesita más de estos para subir, sí. Hace falta cuatro. Tenemos uno. Habrá que conseguir tres más. No sé cómo ni de qué manera. Aparta de ahí. Madre mía, que me la lía, que me la lía. Parece que el ascensor necesita más de estos para subir. Sí, me la lío. Pues eso, que necesita cuatro para subir. Estamos verdes en zombies. Mirad este cadáver. Las hojas de sierra son buenas para cuartear cosas muertas. Habrá que darles uso. Sí, son unas de las piezas de las hojas de sierra. Es una de las piezas del arma especial del mapa. Estamos fríos en zombies, chicos, la verdad. Desde el último... Desde el último easter egg no volvemos a tocar los zombies, así que tendremos que volver a calentar para estar finos. Para conseguir este easter egg. Ahí está la localización de nuevo de la caja. Seguimos por aquí. Nada, nada. Aquí se activa la electricidad por esta zona. Si mal no recuerdo. Ajá, aquí ponemos la pieza. Ahí está la pieza y por aquí se encendía la energía. Aquí está. Encendemos la energía, abrimos una puerta. Este que han redecorado el bar, tío acogerón. Servichejos que nos valían por aquí. Salte para allá, salte para allá. ¡Ay, Dios mío! Casi volvemos a pillar. Por favor, que mal estamos en zombies, ¿eh? Ahí, ahí. Seguimos para adelante. Es que ahora me agacho en L1. De tanto fornite. Luego voy al fornite. Me agacho en círculo. En fin. Hay que ponernos al día. Vamos a empezar a abrir puertas. Empezar a ver mapa. ¡Uy, casualidad! De mi otro cadáver. Con tener radio. A ver, ¿pero es de lo mismo? No, no es de lo mismo. Esto es de otra cosa. A ver, son piezas al azar. Tendremos que indagar un poco más. Meternos más en profundidad. Ahora solo quiero ver el mapa. Esto es resistencia y velocidad de correr. A ver, estos son cañones antiaéreos no disponibles. Ahora hay que usar estos cañones antiaéreos. Imagino también para algo. ¿Cuánto vale esta? 1.250. Vamos a ir por aquí. No la vamos a abrir de momento. ¡Doble puntuación! ¡Yunca boom! ¡Eh, eh! ¡Madre! A ver, a ver, a ver. ¡Dale, dale! ¡Uh! A las trazas. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Corretea, corretea! ¡Madre mía! Como nos ponen y ya... ¿En ronda qué? ¿En ronda 6? ¡Qué vergüenza! A ver, cuidado. Muévete, muévete. Es que es bastante estrecho, chicos. Y ya os digo que estoy bastante frío en zombies. A ver que me voy a coger su altura. No se van a venir por detrás. Aquí está mi amigo. Me venía a dar un susto. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso es, eso es. De momento no vimos ningún bomber, ningún... Ningún orco de esos grandísimos, como lo llamamos. Ningún brutus, como lo llamamos nosotros. De los que hay en el primer mapa. Pero sí que me ha matado un bicho con unas tenazas un tanto extrañas. Aquí está la caja. Es el oro que nos toca. Me ha matado un bicho antes con unas tenazas un poco extrañas. Que me ha dado algo de yuyu y todo. Carabina, ¿en serio? Otro cañón antiaéreo. Es el mismo de antes, ¿no? No es otro, no. Este es otro, este es otro. Vamos a abrir aquí. Nos persigue de todo. Una trampa. Vamos a ver. Más electricidad. Esto supongo que le va a dar energía a esta zona. Y aquí. Esto es la bar. No es más piezas. Otra ventaja. Y volvemos al mismo sitio. Otro cañón antiaéreo. Aquí a la derecha, sí. Otro cañón antiaéreo. Y bueno, sin más. El mapa, la verdad, es que me tiene buena pinta. Me gusta. Es así bastante oscuro. Bastante lúgubre. Pero bueno. Un tocadiscos. ¡Toca! ¡Toca música ahí! La radio aquí. Sin más. El coso del Sheishill. El Sheishill. El escudo que le ponen cada nombre. Estrujen. ¡Qué madre mía! Estamos por aquí. Nada, nada. Mira, esto debe ser para hacer más armas o más piezas. Para rellenar baterías. Tiene las mismas zonas como si fuera del primer mapa. ¿Y esto? Subir, bajar. Para subir la elevación. ¿Elevación de qué? ¿Y esto para...? Ángulo. ¡Ah! Del cañón. Claro. Tendremos que disparar. A ver, a ver. Y esto es disparar cañón. Sin proyectiles. Necesita recargar. Sin proyectiles. Habrá que hacer un proyectil o conseguir el proyectil. ¿Y a qué le disparará? A la isla esa, ¿no? Seguramente que le dispare a esa isla. La romperá. Verá algo. A saber. Qué ganas ya. Qué ganas de empezar a estudiar. Minuciosamente. El mapa. Intento tras intento. Seguramente esta noche ya haga un directo de zombies. Cogiendo piezas. Intentaremos hacer el arma. Intentaremos. Subiremos el vídeo poco a poco. Para esta parte de ahí. Vamos a matar al último ya. Venga, la ronda. Tampoco queremos hacer un vídeo enorme. Ni gigante. Simplemente queremos ver el mapa. Explorando un poco. Parte de ahí. Parte de ahí. ¿Afecta la pala o qué? Ahí está. Qué ganas de ponernos ya ready con el mapa. A estudiarlos por nuestra cuenta. Y a probar. Y a investigar nosotros. Antes de ver vídeo ninguno. Ya que muchos youtubers. Por la fama que tienen. Pues o por la influencia que tienen ya. Pues tienen acceso a cierto tipo de información. Porque hablan entre ellos. Porque buscan en foros. Porque se la conceden y se la dan. Para que muestren en sus vídeos. Cómo se hace Leaster. Y por qué no lo van a hacer. No digo que no. Pero nosotros siempre preferimos. Investigar antes por nuestra cuenta. Nos parece más divertido. El descubrirlo por ti mismo. Que el buscar ver un vídeo. Y repetirlo. Y ya está. Y en un día o en dos días. Ahora mira. Me veo el vídeo. Y el día siguiente me he pasado Leaster. Pues ya pierde la gracia. Porque una vez que lo pasas. Ya acabamos de abrir por aquí. Una vez que lo haces. Ya pierde la gracia. Entonces pues nada. Vamos a intentarlo por nuestra cuenta. Y como no. Pues habrá cosas que no se den descubierto. Habrá cosas que tengas que mirar. Como siempre. Porque si tienes que darle a un disparo. A una luz. Que está elevada en un punto estratégico. Y es que eso no lo descubre nadie. O sea. Eso no es que. Ay mira. Me lo descubrí. Que me matan. Dios mío. Ya pinta. Eso no es que lo descubra nadie. ¿Y esto? Eso es que a base de. De. Compartir información. Y bueno. De saltadas. Ah mirad. Miradla. ¿Dónde me lleva? Voy de lado. Es un bomber. Un bomber. Madre mía. Madre mía. Ah mira. Y podría ir por otro camino. Ay que me los como todos. Se puede ir por otro camino. Claro. Estos serán los cambios de niveles. Que decíamos. De cambiar el camino de lado. Pues eso chicos. Que porque no lo van a hacer. Pero preferimos investigarlo por nuestra cuenta. Al menos primero. Y que hay cosas. Que si no te las dicen. Pues que nadie las sabe hacer. Que es imposible que aciertes. Que hay que darle un hueso. Que cuelga en tal repisa. A tal altitud. Podrías tirarte años. Para encontrarle a este re. Pero bueno. Pues que seguiremos indagando. Seguiremos mirando. Vamos a darle traya aquí. Ya va a ir hasta la muerte. A ver. Esto recarga rápido. Es que no ha encontrado. Ni el reanima rápido. Así que esta va a ser la única vida que tengamos. Y después. Y eso más tarde. Nos haremos un directo. Vamos a decirle a los colegas. Que también tienen ganas. A ver si nos juntamos un equipo de cuatro. Para poder hacer un vídeo guapo. Y echar un par de horas aquí. Por lo menos indagando el mapa. Buscando piezas. Que entre todos somos más a buscar. Más a encontrar. Aumento del daño de arma. Esta es nueva. Esta no la veía en el... Ah esto es doble tiro ¿no? Claro esto es doble tiro. Nada. No acabo de decir nada. Esto es doble tiro. Seguimos por aquí otra vez. La niebla esta pesada. Por Dios. Vamos a meter a matar por un maquinucho este. Vamos a pasar. Dios mío. Es que la niebla esta. Si que te impides bastante. A la hora de hacerle aster. Y a la hora de pasar el rollo. Va a ser complicado con esta niebla. Yo supongo que cuando memoricemos el mapa. Pues ya será más fácil. Pero... ¡Oh! El bicho. El bicho. Lo que os decía. Este es el de las... Es el de las espátulas. Esas espadas en la espalda. Dios mío. Ahí se pira. Se pira. Pringao. Traice. Vamos a quedar aquí. Vamos a quedar aquí. Vamos. Ah. Fuera. Fuera. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Que va a volver el bicho ese. Vamos de aquí. Vamos de aquí. Ahí me aspiro. Me aspiro. Madre mía. Con la niebla esta. Es una jodienda. Claramente. Ves tirar a ciegas. Mira, mira. Tiramos a ciegas ahí. Sin sentido. Suena el bicho. Suena el bicho. Suena el bicho. ¡Ay! Que viene. Que viene. Nah. Si nos mata, nos mata. ¡Ya! Muere, bicho inmundo. Escoria. ¿Se fue? Se dio a ir, ¿no? ¡Ay! Que viene. Que viene. Que viene. Y me desnuca. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Suscribiros y darle a like. Si os da la gana. Y si no, veed el directo de la noche. ¡Au! ¡Au! ¡No!